Aquí, un libro. No necesitas conexiones. No necesitas cargar la batería. Las dimensiones de la pantalla son las que tu imaginación pueda dar. En Talleres Gráficos Kipus hemos impreso millones de páginas para mantener el legado del libro. Leer, disfrutar, imprimir para todo requerimiento y con tecnología de última generación. Es el concepto que nos distingue. Talleres Gráficos Kipus